Ya estás grande para enamorar y para enamorar. Vos que no tenés nada que hacer, cuídame los chicos. Ya te lo repetí mil veces. Ya estás grande para manejar la plata. La tecnología no es para viejos. Ahora se te ocurre ir a bailar. Ya estás grande, te podés golpear. ¡Basta! ¡Basta! Eso no es cierto. Somos padres, madres y profesionales. Somos cantantes, estudiantes y profesores. Somos abuelos o no abuelos. Somos artistas, deportistas e intelectuales. Somos y hacemos de todo. Somos personas. Y tenemos derechos. El maltrato no solamente es violencia física. La indiferencia, el abandono. Un vos no podés también es violencia. Entre un 4 y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna vez alguna forma de abuso o maltrato. Y el 90% de los casos, aunque no lo crean, proviene del seno familiar. Depende de nosotros lograr un cambio. Conozcamos nuestros derechos. Participemos activamente en la sociedad. Conociendo gente. Y creando lazos respetuosos y de igualdad. Cuidemos de nosotros mismos. Sobre todo, pidamos ayuda si nos sentimos maltrata. Tratame bien. ¡Tratamos bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!